Yo no estaba informado, no me informan en estos casos. ¿Y en Defensa o en la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí tenían conocimiento de operativo previo a que se llevara a cabo? Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa. Lo que sí es que cuando me enteré de que se había generado este conflicto y me informan y les pido que se reúnan y que tomen una decisión, me presentan su propuesta y yo la avalo. Cuando un ciudadano permita la liberación de un detenido puede recibir una pena hasta nueve años, un tercio más si se trata de un funcionario público. Y también el Estatuto de Roma, en el sentido de que el Jefe Supremo de los Militares es responsable de los actos de los militares. ¿Qué responde usted, presidente? Sí, se considera que se prometió un ilícito de mi parte que se proceda legalmente. Y yo voy a argumentar el por qué actué de la manera como lo hice. Yo pienso que por encima de las leyes está la vida humana. Y repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, no es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia. Yo creo que no hubo ningún delito. Pero en el caso de que así lo decidiera una autoridad, pues como cualquier ciudadano tengo derecho a la defensa y voy a argumentar y me someto a cualquier tribunal. Pero me siento muy bien, muy bien con mi conciencia. Y lo que más me importa es mi autoridad moral. Porque si no tengo autoridad moral, no tengo autoridad política, no tengo nada. Soy la nada, sin autoridad moral.